Hola amigos, bienvenidos a un episodio más del canal Freaky Doctor, episodio de viernes absolutamente distinto a todo lo que he hecho hasta ahora y os voy a explicar trucos para probar los exámenes en general y los exámenes tipo test en particular. Hoy toca un vídeo de una temática distinta, a algunos les gustará, a otros no, hay gente que sólo quiere que hable de Juego de Tronos, pero creo que puedo hablar también de otras cosillas de vez en cuando, sobre todo cosas que me han dado resultado en la vida. Y una de las cosas que más he hecho en toda mi vida es estudiar. Para llegar a ser médico había que tener buenas notas, había que aprobar el examen de selectividad, había que tener buena media, luego en la carrera había que estudiar mucho para poder aprobar la carrera de medicina, una vez acabada la carrera de medicina, si querías elegir una especialidad hay que estudiar el MIR, examen de médico interno residente y además para poder elegir la plaza de la especialidad que querías había que sacar también buena nota. Entonces, una vez que ya aprobé el MIR y estaba haciendo la residencia, decidí hacer el doctorado, con lo cual tuve que hacer los cursos de posgrado, el trabajo de suficiencia investigadora y luego presentar la tesis doctoral ante tribunal, con lo cual siempre empapado entre libros, entre estudios. Y cuando hice el examen MIR me di cuenta de varias cosas muy útiles respecto a los exámenes tipo test. Y enseguida os lo comentaré, pero antes os voy a dar unos consejos básicos y generales para estudiar cualquier cosa. Y son consejos basados en la psicología de los profesores. Tenéis que conocer a vuestro profesor, es imprescindible, os facilitará mucho las cosas. Y diréis, ¿pero para qué le quiero conocer? Si es un tipo calvo antipático desagradable, si es un hueso, si más que conocerlo lo que quiero es no volverle a ver en mi vida. ¡Ya! Pero si conoces a tu profesor como ser humano, si conoces sus gustos y sus debilidades, tienes muchas más oportunidades de aprobar. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Muchos estudiantes piensan, ojalá supiera las preguntas del examen, ojalá las supiera y entonces estudiándome eso aprobaría. Bien, los profesores, si os fijáis, en realidad siempre os están diciendo qué es lo que van a preguntar en el examen. Y diréis, ¿pero cómo es eso? ¿Cómo lo voy a saber? Es muy sencillo. El ser humano tiene rutinas, y el ser humano tiende a hacer lo que más le gusta. Cuando estéis en clase, simplemente os tenéis que fijar a qué materia dedica más tiempo el profesor. Aquella materia a la que dedique más tiempo es la que considera más importante y es la que caerá con más facilidad en el examen. Sin duda, la estadística se cumple. Aquellas materias a las que se dedican más tiempo de docencia son las consideradas más importantes por ese docente, es las que ellos consideran que debéis conocer, y eso es lo que os van a preguntar. Por tanto, si estás despistado, si no prestas atención en clase, pregúntale a alguien que sí sea un buen alumno, a alguien que esté interesado en lo que se ha dicho, y dile, a ver, de todo esto, ¿a qué ha dedicado más tiempo? ¿En qué ha hecho más hincapié? Y con toda certeza, eso es lo que te va a caer en el examen. Y diréis, ya, ya, pero es que ese es un consejo muy fácil, es que eso lo sabe todo el mundo. Bueno, profundicemos más. Los profesores, como hemos dicho, son seres humanos, y los seres humanos, como ya os he dicho antes, caen en rutinas. Si quieres saber lo que te va a preguntar, consigue exámenes de otros años de ese mismo profesor. Consigue exámenes de cuantos más años, mejor. Es decir, ve a clases de alumnos de cursos superiores que hayan tenido a ese profesor y pregúntales qué temas cayeron en sus exámenes. Cuanta más información reúnas de lo que había caído previamente, más fácil es que luego esa materia caiga. Cuanta más información reúnas, mejor. Los profesores tienden a repetir preguntas. Eso es así. Tienden a repetir preguntas de otros años. No es sencillo estar inventando preguntas, preguntas, preguntas. Y de hecho, la imaginación es limitada. Si tienes exámenes de los 5 años previos, examina qué es lo que ha caído con más frecuencia, examina si hay tendencia a meter preguntas sorpresa y en eso vas a tu preparación y tu estudio. Muy fácil, muy fácil. Eso que parece una tontería es algo que debéis hacer siempre. Preguntadle a alumnos de otros años qué es lo que ha caído. Y ya tendréis una orientación de por dónde van los tiros. Pero lo que os he dicho al principio, ¿a qué dedica más tiempo? ¿A qué ha dedicado más tiempo esa persona? En minutos, ¿a qué ha dedicado más tiempo? Esa materia es muy posible que caiga en el examen. Incluso a veces el profesor dice atentos que esto va a caer y creéis que lo dice por decir, para que prestéis atención en ese momento. Pues no, muchas veces cuando dicen eso va y cae. Otra cosa fundamental, otra cosa importantísima. Tienes que conocerte a ti mismo. Y esto se traduce en lo siguiente. Tienes que saber cuánto tardas de media en memorizar cada página del material que te toca estudiar. Por ejemplo, yo estudiaba en medicina por apuntes. Y yo tenía mis tacos de apuntes con las materias que iban a caer. Y yo sabía que mi media era 6 páginas de mis apuntes por hora. Eso era lo que era capaz de asimilar. Si tenía que estudiarme 30 páginas o 60 páginas, pues ya si eran 60 páginas ya sabía que tenía que dedicarle mínimo 10 horas a esa materia. Todo lo que no fueran esas 10 horas quería decir que había material que tenía que dejar fuera. Bien, pongamos que te has despistado, que has estado jugando al FIFA, que has salido de juerga con tus amigos, que te has levantado tarde, que has tenido la cabeza a pájaros, que estás enamorado y no te concentras, y van pasando las horas. Tú sabes que para estudiar esa materia te quedan poquitas horas y tienes que seleccionar el material a estudiar. ¿Qué seleccionas? ¿Qué es lo que te deja sin estudiar? ¿Qué es lo que seleccionas? Muy fácil. Si has hecho la tarea que te encomendé previamente de darte cuenta qué es aquello que pregunta el profesor con más frecuencia revisando los exámenes de otros años o preguntándole a alguien más astuto que tú a qué ha dedicado más tiempo el profesor, lo sabrás. Eliges eso, lo más frecuente. Tienes que jugar y poner la estadística a tu favor. Y luego, hay otra cosa que también puedes hacer. Pongamos que hay una sección breve, pero muy difícil. Déjala fuera. Porque si aprenderte cuatro páginas sumamente difíciles te va a suponer más horas de las que necesitas para aprenderte el resto, no te compensa. Tienes que meter más volumen de información en menos tiempo. Con lo cual, si hay alguna materia que sea muy concreta en extensión y tremendamente difícil, déjala fuera. Ya, ya lo sé. Estamos a la desesperada. En realidad te lo tendrías que estudiar todo. Pero si el esfuerzo que te supone aprenderte esa materia te consume muchas horas, tienes que ser más práctico y coger cosas que te puedas aprender con más facilidad. Cuanto más material metas, más fácil es que te toque algo que te sabes. Y esa parte tan difícil, tened en cuenta que las preguntas de los exámenes suelen contar lo mismo todas. Tanto las muy difíciles como las más fáciles. Y si vas muy pillado de tiempo, tu objetivo es saber cuántas más fáciles mejor para intentar aprobar, aunque sea con un 5 raspado. Esa es la estrategia que se usaría en caso de que no tuvieras tiempo, que estuvieras súper agobiado. Bien. Ahora pasemos a los exámenes tipo test. Los exámenes tipo test requieren una preparación especial. Y aquí sí que cuenta muchísimo la psicología del examinador. Preparar exámenes tipo test es sumamente tedioso y aburrido. Al final hay una cosa que se llama fatiga de decisión. Es decir, cuando tú estás rellenando muchas opciones, llega un punto en el que ya te da un poco igual y tiendes a ir por la vía fácil. Porque tienes que preparar a lo mejor 100 preguntas tipo test y en realidad no se te ocurren tantas variantes como para poner a los alumnos. Y usas pautas que se repiten. Siempre. De nuevo, fundamental. Recoger preguntas de otros años. Si tenéis acceso a preguntas tipo test que hayan puesto otros años, si tenéis acceso a otro tipo de exámenes, mucho mejor. Si estás estudiando para exámenes tipo test, la pauta es distinta. Tienes que prestar atención a detalles concretos. Es decir, en este caso no cuenta tanto el desarrollo de lo que te estén contando, sino los detalles más puntuales y concretos que son los más fáciles de preguntar en preguntas tipo test. ¿Cuál es el lema de la casa Targaryen? Sangre y fuego. Una gran pregunta tipo test. Luego ahí te pueden intentar confundir y ponerte sangre y caca, sangre y sudor, sangre y no sé qué. Tú te tienes que saber sangre y fuego. Si te preguntan tipo test, te tienes que saber datos concretos de la casa Targaryen, por ejemplo. No tendrías que dominar tanto todo el desarrollo de la historia, sino saber quién fue el bisabuelo de Jon Nieve, pues en la serie Aegon V. Bueno, en los libros Yaejaerys II. Bueno, si estás estudiando tipo test, tienes que ir a detalles concretos. Y tienes que ser listo. Pensar, si yo tuviera que hacer el test, ¿qué preguntaría? Y muchas veces vas a coincidir con el profesor, porque ya os digo, no hay tanta variedad. Hay preguntas tipo test sobre cualquier materia. Hay pequeños cuadernillos, pequeños manuales que tienen preguntas tipo test sobre eso. Y es una de las mejores formas para practicar y para entrenar. Yo, preparando el MIR, me tiraba la mitad del tiempo haciendo test y la mitad del tiempo estudiando. Y lo que me sobraba, haciendo estadísticas de lo que era importante y de lo que no era importante. Tienes que coger libritos, cuadernillos, otros test y intentar ver si eres capaz de acertar las preguntas de esa materia. Pero no solo por eso, sino porque es muy posible que el profesor haya leído también esos cuadernillos tipo test para inspirarse y coger ideas. De hecho, muchos de los test se cogen sobre material ya publicado. Con lo que si tú tienes acceso a otras preguntas tipo test similares, además de ser un entrenamiento perfecto, te sorprenderás. Resulta que te van a preguntar cosas que ya has respondido previamente. Como os digo, el profesor no es perfecto. El profesor también tiene sus debilidades y sus perezas. ¿O qué os creéis? ¿Que fuera de clase de vez en cuando no se toman un tinto? Pues por supuesto que sí. ¿Y qué os creéis? ¿Que el sábado por la tarde le apetece estar corrigiendo los exámenes y no tumbarse en la piscina con un malibú con piña? Pues claro, ya os digo, son personas y los profesores buscan preguntas tipo test que ya estén hechas para luego poneroslas a vosotros. Os tenéis que aprovechar de la pereza natural del ser humano. Pero ahora vamos a trucos concretos. Todos aquellos enunciados categóricos, los que contengan palabras tales como siempre, nunca, todos, etcétera, suelen ser falsos. Por ejemplo, todos los bastardos Targaryen son fuego oscuro. ¡Falso! Todos los bastardos en el norte son nieve. ¡Falso! Cuando metes una afirmación así, te estás dejando fuera todas las excepciones. Con lo cual, es muy complicado que las reglas, que las reglas concretas no tengan excepciones. Ya sabemos que no todos los bastardos Targaryen son fuego oscuro, que los fuego oscuro son una casa, como podrían ser los Varathion. Y hay bastardos Targaryen que son, por ejemplo, ríos, como brinden ríos el cuervo de tres ojos. Tenéis que tener en cuenta eso. Las afirmaciones categóricas suelen ser falsas porque dejan fuera las excepciones. Y todas las materias tienen excepciones. Hay profesores que meten al final de las preguntas tipo test es la famosa frase de todas las anteriores son ciertas. Alerta roja cuando veas todas las anteriores son ciertas. Evidentemente, si reconoces dos como ciertas, es que todas las anteriores son ciertas. Porque si son preguntas tipo test de respuesta única, que son las más habituales, si tú ya ves dos que son ciertas y tienes abajo todas las anteriores son ciertas, es que todas las anteriores van a ser ciertas. De hecho, las estadísticas dicen que cuando en los test encuentras la frase todas las anteriores son ciertas, esa es la respuesta correcta en el 52% de los casos. Lo cual, estadísticamente, va muy a vuestro favor. O sea que, tened en cuenta siempre eso. Alarma, todas las anteriores son ciertas, 52% de posibilidades de acertar si la eliges. Hombre, estate un poco espabilado, mira si las respuestas son coherentes y si hay dos que ya son muy coherentes, ya sabes, todas las anteriores son ciertas, suele ser una apuesta bastante ganadora en caso de que tengas dudas. Sigamos con las pautas, sigamos con la fatiga de decisión, sigamos con la psicología del examinador y si los profesores están poniendo preguntas tipo test y las están elaborando ellos mismos, se produce un curioso fenómeno. La tendencia es a intentar poner respuestas aleatorias, es decir, que no sea todo A, 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 sino ponen A, B, C, B, C, A, D, E, tal, es decir, dentro de la pauta del examen intentan que las respuestas no se repitan de forma constante, intentan meter pautas aleatorias. De hecho, cuando tú analizas estadísticamente las pautas aleatorias creadas por un ser humano, te das cuenta que en realidad al final no existen tales pautas. La costumbre hace que esas pautas se repitan a la hora de tomar ciertas decisiones. De hecho, hay programas informáticos que son capaces de reconocer casi sin error las series aleatorias creadas por seres humanos y las series aleatorias puras creadas por máquinas. ¿A dónde vamos a parar con tanta disquisición? Normalmente, si tienes duda en una pregunta tipo test, por ejemplo, tienes duda si la respuesta es la C, mira la pregunta anterior y mira la pregunta posterior. Normalmente, tienes que tender a elegir aquella respuesta que no se repita, porque el profesor posiblemente ha intentado crear una pauta aleatoria en las respuestas. Por tanto, si tú crees que es la C y la respuesta de la pregunta anterior también es la C y la siguiente es la C, tienes que sospechar, si no estás seguro, lógicamente, porque es complicado que un ser humano en una lista de decisión meta tres veces seguidas la misma respuesta. C, C, C. ¡Ah! ¡Qué raro! Sospecha. Ese truco te puede ayudar cuando no estás seguro. Sobre todo, en aquellos test en los que no te penaliza poner una respuesta incorrecta. Si te penaliza poner una respuesta incorrecta, piénsatelo. De eso hablaremos al final. Otro truco. Normalmente, a los profesores les da mucha rabia que les impugnen las preguntas. Es decir, que ellos creen una pregunta tipo test y que por no poner respuestas concretas o por poner respuestas que den lugar a la confusión, los alumnos protesten y tengan que invalidar dicha pregunta. Es como un trabajo inútil. Por tanto, la respuesta válida suele ser una respuesta concreta que no deja lugar a la duda y por ello, los profesores, a la hora de evaluar las respuestas válidas, eligen respuestas largas y muy detalladas. Por ejemplo, normalmente, los bastardos en el norte se apellidan Snow, nieve. Como por ejemplo, John, nieve. Si te meten un ejemplo, esa va a ser la buena. Normalmente, no desarrollan una respuesta mucho más larga que el resto para que luego sea mala. Es decir, nadie se suele inventar mentiras elaboradas para ponerlas en los test. O sea, que tenéis que estar atentos a ese tipo de cosas. Te pueden poner, Aeryl II estaba casado con su hermana porque esa era la costumbre Targaryen. Ese tipo de aclaraciones, ese tipo de datos que te meten de más, esas respuestas que son más largas que sus hermanas, esas respuestas que son tan detalladas, tan concretas y tan precisas suelen ser las correctas. Atentos a las respuestas que son más largas que el resto. Esas suelen ser las buenas. Luego, por otro lado, puedes descartar algunas opciones que son aquellas que se diferencian demasiado del resto. Por ejemplo, el emblema de la casa Tully es ¿Cuál descartarías? Si todas son peces y de repente te sueltan una que no tiene nada que ver, en este caso un melón con alas, normalmente el melón con alas no va a ser. Va a ser alguna de las que están relacionadas con los peces. En este caso, la trucha plateada. Del ejemplo anterior podemos derivar y sacar otra regla, otro truco muy práctico. Cuando en un examen tipo test tienes dos respuestas casi idénticas, dos respuestas que nada más que se diferencian en una sola palabra, normalmente una de esas dos es la buena. Volvamos a nuestro ejemplo del emblema de la casa Tully. Una trucha dorada, una trucha plateada, un salmón de río verde y un melón con alas. La pomada, el interés, está entre las dos que son iguales y que sólo se diferencian en una palabra. El profesor te las ha puesto como cebo, como trampa, para que elijas la trucha dorada, porque en realidad ya sabes que es la trucha plateada, pero cuando veas esa coincidencia, cuando veas dos preguntas exactamente iguales, elige una de las dos. Una de esas dos opciones normalmente es la que va a ser, al no ser que te sepas la respuesta correcta, que tengas la certeza de que es otra y que todo haya sido una trampa del profesor, pero normalmente la psicología del examinador hará que si tienes dudas te centres en esas dos que nada más que se diferencian en una palabra. Lo mismo sucede cuando te ponen en un examen dos opciones que son absolutamente antagónicas. Normalmente una de las dos es la correcta. Pongamos como ejemplo ese dicho atribuido a la casa Lannister y que todos vosotros habéis oído alguna vez. Los Lannister nunca pagan sus deudas. Los Lannister siempre pagan sus deudas. Los Lannister pagan sus deudas a veces. Hubo un día que los Lannister pagaron sus deudas. ¿Cuál de estas es la correcta? Los que conocéis la serie ya sabéis los Lannister siempre pagan sus deudas, pero si estuvierais en un examen tipo test no lo tuvierais claro, no supierais por donde van los tiros tendríais que centraros en esas dos respuestas absolutamente antagónicas. Siempre pagan sus deudas y nunca pagan sus deudas. Una de las dos sería estadísticamente es así. Tenéis más opciones si elegís la respuesta entre esas dos que son antagónicas. Y de propina un truco más, un truco que ahora veréis clarísimo basado en la psicología del examinador y es el enunciado que reúne las opciones más repetidas en las distintas opciones que os dan es el correcto. Vamos a poner un ejemplo basándonos en el lema de la casa Targaryen. Las opciones serían las siguientes sangre y caca sal y pis sangre y fuego o sarna y fuego. ¿Qué palabras se repiten más? Pues como podéis ver se repite dos veces la palabra sangre dos veces la palabra fuego. ¿Qué opción es la buena? Sangre y fuego. Así de simple. Se trata de contar a ver qué me ponen y aquellas premisas que se repitan más aquella opción que contenga las premisas que más se repiten es la buena porque el profesor ha intentado hacer una mezcla de todo ha intentado despistaros pero al final acaba poniendo cosas que son buenas para engañar en distintas opciones con lo cual la que contiene más opciones repetidas suele ser la opción correcta. Muy bien friki doctor y si nada de esto me funciona y si no tengo ni idea y si no se repite nada y si tuviera que elegir un al azar si te ves desesperado si ya no sabes qué hacer si no sabes por dónde va y tienes que elegir un al azar tienes más opciones de acertar si eliges la respuesta central si es un test de cinco opciones la fe eso dice la estadística normalmente las respuestas centrales salen más que las respuestas que están en los extremos eso es así estos trucos los podéis usar con más libertad si no os penalizan por elegir opciones incorrectas si los test que estáis haciendo os penalizan por elegir opciones incorrectas el consejo es primero hacer hacer una primera batida y dejar sin contestar aquellas sobre las que tengáis dudas hacer una primera batida rápida y contestar las que estéis seguros a partir de ahí tenéis que empezar a buscar preguntas dentro de las que no estéis seguros y arriesgaros con aquellas de las que podéis descartar alguna opción de forma que en los exámenes tipo test en los que hay cinco opciones si podéis descartar dos os podéis arriesgar eso normalmente funciona matemáticamente ahora cada cual tiene que decidir cómo quiere elegir su destino en el mundo de los test hay otro truco psicológico que va más en relación con el estudiante que con el examinador que es aquella respuesta que más te llama la atención a primera vista pero en ese momento inicial nada más leerlo tiene muchas posibilidades de ser la buena porque el inconsciente está trabajando en todo momento de forma que tú cuando la lees y hay una que te llama más la atención es por algo es porque hay algún recuerdo alguna asociación algún circuito neuronal está trabajando que te manda una señal de alarma como para avisarte que eso es algo que conoces que eso es algo que es familiar y si es familiar es porque lo has escuchado alguna vez y si lo has escuchado alguna vez tienes que haberlo escuchado en clase lógicamente todos estos trucos que os digo no son infalibles son cosas que os pueden ayudar a acertar alguna pregunta más o a sacar algún rendimiento más ninguno de estos trucos va a sustituir al estudio es decir no quiero mañana una horda de estudiantes diciendo usé tus trucos y no aprobé y yo os preguntaré pero has estudiado y me dices no solo quería probar con los trucos pues no con los trucos solo no vas a probar en la vida con esto que te estoy dando te estoy dando unas pistas para que entiendas cómo se hacen las preguntas tipo test cómo influye la psicología del que las prepara y recordad la primera parte de esta disertación conoce a tu profesor aunque te caiga mal cuanto más conozcas a tu profesor más sabrás qué tipo de psicología usa a la hora de diseñar esas preguntas para ti ¿qué os ha parecido? ¿os ha parecido útil? ¿os han parecido prácticos estos consejos? ¿os ha parecido un rollo macabeo? si os han gustado compartidlos que el mundo sepa que los exámenes tipo test tienen su posibilidad de ser hackeados hackeemos los exámenes tipo test usemos la psicología del examinador a nuestro favor algunos me habéis preguntado ¿pero qué ha pasado con supersónico? ¿dónde está? ha sido sustituida supersónico encontró un lugar mejor pero pronto recibiré otra copia ahí lo dejo esa supersónico encontró un lugar mejor y en su lugar he puesto a Nami de One Piece aquí tenemos a Nami una edición limitada de Nami de One Piece que tiene sus avalorios sus accesorios sus pulseritas y esto es para aquellos que os habéis quedado y me habéis preguntado que quién era esta señorita que decoraba esa estantería acompañando a Super Pochaco pues aquí la tenéis saludan a mí y